Bueno, Liz, entonces, bueno, estamos hablando de todo este desarrollo ya en toda la, en toda la, en todo lo que es Miami, pues tienes ya tu reconocimiento, Alberto Bajo, pero cuando llegas allá, simplemente llegas en cero. Si llegas allá en cero, llegas a una ciudad donde hay unas orquestas increíbles y tienes que ganarte ese nombre. Digamos que comienza la venta de un producto. El producto se llama Hussein Abdala, un producto musical. ¿Cómo le puedes tú, por medio de esta Masterclass, decir a un músico, de esta forma me funciona a mí? Porque es que no hay una regla general, porque tú eres tú y no hay una copia tuya. ¿Cómo le dices tú a un músico? Bueno, si usted quiere mandarse para otro país, a mí me funcionó de esta forma. ¿Cómo te funcionó a ti? Bueno, todo depende de, 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 de la visión que cada quien tenga y de lo que quiera lograr, ¿no? Pienso que tener, tener, tener eso claro es, ya es un, ya es un, ya es una ganancia, porque, porque no aplicas el dicho ese de que, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea, eh, tú sabes para dónde vas. De cierta manera tienes un norte, sí. En el camino los planes cambian. A mí me cambiaron mucho los planes, porque, sí, yo, yo me esperaba encontrar otras cosas, y me, 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 pensaba que pronto iba a ser diferente, eh, pero resulta de que se dio de otra manera. Y, claro, siempre, siempre, siempre conservando como ese plan, ¿no? Siempre, siempre conservando como el plan, pero hubo momentos en que tuve que, tuve que quitarme de, 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 el plan. Tuve que salirme de, 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 de las reglas, eh, que tenía. Eh, porque tuve que ajustarme a ciertas circunstancias que en el momento, pues, eh, cuando hice el plan, no, no, no estaban, no aparecían, no conocían, eran desconocidas. Entonces, eh, pienso que lo más importante cuando, cuando uno emprende una aventura, porque esto es una aventura, yo estaba ahí en una excursión, eh, lo primero es tener claro, eh, qué quieres y a qué vas. Eh, lo segundo es tener, tener la idea de, de, de a dónde, pues, tienes que tener un plan también, ve, y no puede ser tan radical en tus decisiones, o sea, en tu plan, el plan tiene que cambiar según fluir con, 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 con la marea. Tú tienes que ir, imagínate que estamos surfeando en el mar, o sea, no, 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 no estamos estáticos, esto se está moviendo y, y hay olas y hay altibajos y ahora estamos bajitos, ahorita estamos a una hora alta y así sucesivamente. Y esos altibajos, ¿cómo los manejabas? Solo en otro país, eh, donde tú de pronto quieres llegar a tocar con alguien, pero todavía no sabes cómo meterte. El billete en el bolsillo también empieza, porque comes todos los días. Miami no es barato, Miami no es nada barato. Esos momentos de frustración, la cabeza empieza a jugarte, el bol, te toca la billetera y ya ves que la cosa no está como antes. ¿Cómo manejas tú eso en otro país? Esos. 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 Sabes que tienes el talento, sabes que tienes el talento, sabes que tienes las ganas, pero digamos que eso es lo que, el propósito de estas masterclass. Ya si queremos verte tocar, ahí están los videos, están tus cosas en tus redes sociales. Pero esto que vas a decir tú ahora no es lo que se ve todos los días, no es lo que todo el mundo sabe. ¿Cómo tú, cómo te funcionó a ti? Por eso yo hablo muy personal. A ti, ¿cómo te funcionó? ¿Cómo lo manejaste mentalmente? Bueno, mira, este... Hubo momentos difíciles, momentos difíciles, momentos... Cuando yo llegué, yo no tocaba. Yo llegué a tocar allá como al mes y medio hasta en Miami, ¿me entiendes? Porque cualquier persona se frustra. Porque, ¿cómo es posible? Lo primero que tienes que llevarte unos ahorritos. Tienes que llevarte unos ahorritos para aguantar caídas. Ya aquí hablando ya, este... Así, o sea... Exactamente. Sí. Tienes que llevarte unos ahorritos para poder aguantar caídas porque si no vas a tocar con alguien... Yo fui... Incluso iba con Alberto Barros, pero hizo unos toques y ya después no volvimos a hacer más nada como hasta dentro de tres meses. Y en la escena local no te conoce nadie. Entonces un músico te recomienda, un amigo que está por allá. Como digo, o sea, es un proceso que toma tiempo y es un proceso de paciencia y es resistencia también, ¿me entiendes? O sea, no... Si piensas que la primera vez que te van a cerrar la puerta en la cara te vas a coger tu maleta y te vas a venir para atrás, no vayas, ¿me entiendes? Porque cosas van a suceder. Y no son cosas malas. La verdad es que las cosas suceden... Es el proceso. Es el proceso y eso te enseña, eso te deja una enseñanza, eso te deja un aprendizaje. ¿Dónde fue ese primer toque? De forma. Primer toque en Miami. Me corchas, no... No lo tengo claro. No lo tengo claro. ¿Cómo te recibió la escena de Miami? Ya una tarima, listo, tú dices, joder, pucha, ya arrancamos, ya bajamos bandera. ¿Cómo te recibió esa...? Uno de los primeros toques yo creo que fue con Elastic Bone, fíjate, como a los tres meses de yo haber llegado. Me llevó Tommy, Tommy Ruiz me llevó, me prestó las congas porque él tenía congas, ya yo había comprado timbal, no había comprado congas, porque esa es la otra, o sea, llegas sin instrumentos, necesitas carro, no tienes carro. Pero en ese entonces no había Uber en Miami. Ahora facilito, en Uber te mueves y no pasa nada, puedes durar sin carro. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces tenías que pedir chance. Y para que una persona te diera un chance, tenías que estar desocupado o no jodas. Es muy difícil. Quererte mucho porque cada quien está en lo de ellos, ¿entiendes? Y la distancia, y la distancia. Y las distancias son... Que tú ibas en Hosted, que tú ibas en Hosted y ibas a tocar en Miami Beach, hermano, estamos hablando de dos o tres horas. Exactamente, entonces, uno de los primeros toques fue con Elastic. Sabes que no, no, no. Ahora que tú me haces esa pregunta, no tengo muy claro el cronograma. Porque fueron tiempos como que, tiempos como muy desconocidos. En ese tiempo yo estaba como que conociendo la ciudad, relacionándome con todo. A veces a mí me decían, hombre, ¿dónde tocamos aquella vez? ¿Te acuerdas que tocamos hace años? Que recién llegaste. Y yo, hermano, mándame la dirección porque yo cuando llegué yo no recuerdo ninguna dirección. No conocía nada, ¿entiendes? No conocía nada, no conocía nada. Todo para mí era igual. Ahí te está saludando, ahí te está saludando. Y dice que me alegra escuchar un poco de historia. Un abrazo, Gusey. Chino, Chino Reyes. Oh, Chino, saludos, hermanazo. De España. Saludos, mi señor. Saludos, mi hermano. Fabián. Mira, Fabián, mi hermanito. Entonces, bueno, toda esta historia en Miami empieza a forjar tu carácter, empieza a forjar tu carrera. Ya empiezas, obviamente, con tu talento a ganar posiciones. Y bueno, cuéntanos de este proceso en tu salud. ¿En qué momento se presenta el quiebre en tu salud? Que frena los proyectos, frena muchas cosas. Cuéntanos sobre eso también. Sí, mira, esto fue una, esto fue un antes de, esto fue un antes de Cristo, después de Cristo, algo así, más o menos. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ok. Estoy tratando como de darle un poquito más de luz. Bueno, nada, yo llegué allá y yo, tú sabes, expuesto de pronto a otros, a muchos cambios, ¿no? Cambios ambientales, a cambios, un cambio de vida, un cambio de estilo, sometido a más estrés, sometido a estar en un sistema diferente que tú nunca habías estado, ¿entiendes? Allá todo, la velocidad en la que se vive allá, aunque Miami no es una ciudad tan rápida como Nueva York. No, no, hay comparación. Pero es más rápida que en Miami 20 veces, que Barranquilla 20 veces, ¿me entiendes? Entonces, el tráfico, el estrés y todo, la comida. Si sacas cuenta que un costeño sufre cuando llega a Bogotá por la distancia y por todo esto, ahora multiplícalo a Miami. Exactamente, exactamente. Entonces, la alimentación también, yo recuerdo que cuando yo llegué allá, la comida a mí me sabía rara. ¿Sabes? Acostumbrado de pronto a comer acá algo diferente. No pensaba en qué debía comer y qué no debía comer. O sea, en ese entonces no tenía esa, digamos, esa sabiduría. Mi mente no estaba en eso, mi vida no estaba en eso. Si no, vamos a comer, hay que comer, hay que comer. Y nunca fui como una persona de tener de pronto malos hábitos de comer. Pero sí sentí que la comida me sentaba diferente. Y entonces, al tiempo de eso, tú sabes, hay mucho facilismo también, porque no hay tiempo para cocinar. Sin embargo, yo sacaba mi tiempo, pues, y cuando podía, cocinaba, hacía mercados y hacía mis cosas. O sea, pero al tiempo de eso, no sé qué, como al año y medio, dos años de estar ahí, brother, me enfermé. Me enfermé una noche y me entró un escalofrío y una vaina. Y mierda, y empecé a sudar yo, y no jode, y quejándome por un dolor de estómago. Mierda, entonces, ¿cómo es la vaina aquí con el seguro médico y la salud y la vaina? Porque eso es otro cuento, ¿me entienden? Eso es otra vaina. Eso es que todavía no te la habían echado. Aquí no hay EPS ni nada, allá es un lujo enfermarse. Allá la gente se enferma y la gente no le para bola. Porque primero vas y te dan un, vas de urgencia, te dan un doble y te, y medio te canalizan. Y esos son 1.500, 2.500. Exacto, eso ya hay que estar en desajito y ya se va, uh, papá. Ya, entonces la gente, la gente no le para bola a las vainas así, la gente se las tira loco. Y me puto y va, me puto, con escalofrío al trabajo, la vaina, no sé, ahora la vaina será diferente. No, después de esto. Pero, pero sí, entonces caigo yo como en ese, en ese, como en ese rollo de salud y nunca había tenido problemas de salud. Eh, fiebres normales que a veces le dan a uno, gripas y cositas así. Eh, y nada, fui y me hicieron unos exámenes y una vaina y me dijeron, no hombre, usted lo que tiene es, usted comió algo que le cayó mal. Nada, tómese estas pastillas y esta vaina y, y fresco, todo bien. Pero, pero mi hermano, la vaina se calmó, pero como a los dos meses, mierda, me empecé a sentir mal otra vez. La leche me caía mal. ¿Tú sabías que la cosa no estaba bien por ahí? Todo lo que comía me caía, me daba como una pesadez en el estómago, el huevo, lo que tú desayunas. O sea, te estás acostumbrado a desayunar tu café con leche, tu huevo, revoltido huevo, o tu vaina, y, y, y nada, el queso, mierda, todo tiene queso, todo tiene leche, todo tiene lácteo, y, entonces, todo me caía mal. Ya, eh, y, y, y estas, y estas historias que tú estás contando hoy, como dice Lazo ahí, de pronto la hemos vivido muchos músicos por fuera. O sea, hemos viajado, y cuando llegamos a otro país, no sabemos ni qué comer, porque no está esta comida, y nos enfermamos, y, 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 y a veces nos pasa hasta en el mismo país, ahora imagínate por fuera. Entonces, entonces, cuéntame, la cuestión siguió, siguió dominando allí. Tú pensaste que era un mal de estómago, imagínate, encontraste un médico así todo. O sea, me dieron un diagnóstico rápido, ¿no? Bueno, un diagnóstico rápido, y, entonces, caigo como en, en, en un hospital, pues, que, que un día me, me llevaron de urgencia, y me dice, hombre, usted, le hemos encontrado una condición, eh, inflamatoria, crónica. En el sistema digestivo, una vaina así, no tan específica todavía. ¿Y esa vaina qué? No, y esa vaina, eso, eso, esa vaina no se cura. No jodas. Bueno, yo a todas estas de incrédulo, ¿no? Yo tratando de, de ponerle mente positiva a la cosa, y, y bien, seguí mis caminos, pero, pero esto, esto se fue desarrollando, y, entonces, la cuestión era que, claro, como era inflamación crónica, era inflamación crónica, eh, eh, yo padecía de muchos dolores, ¿entiendes? Padecía de muchos dolores, eh, entonces, empecé a dejar alimentos, empecé a dejar la leche, empecé a dejar el huevo, empecé a dejar el queso, eh, pérdida de apetito, entonces, yo, para eso, entonces, yo, yo entrenaba mucho en el gimnasio, yo nunca he sido gordo, pero, pero sí estaba muy, 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 muy piñón, como dicen. Sí, muy piñón, y me adelgacé mucho, me adelgacé mucho, porque no había apetito, no había ánimo de comer, y, imagínate, o sea, no estaba comiendo, no me estaba, me estaba desnutriendo, no estaba comiendo, de verdad, y tenía que seguir trabajando, entonces, era muy difícil seguir, seguir, seguir tocando así, porque necesitaba tocar, necesitaba trabajar, sintiéndote mal, eso yo creo que fue una de las cosas más, eh, difíciles, mmm, después de esto, ya empecé como tratamientos con eso, mmm, tratamientos con fármacos y estas cosas, y, pero nada, las recaídas seguían, seguía yendo, seguía yendo, seguía yendo muy, muy, muy seguido a los hospitales, eh, y como que cada vez se hacían más recurrentes, se hacían más recurrentes, la, 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 los episodios, ¿no? Eh, y, bueno, yo salía de ahí, salía como medio bien, y después así, hasta que, te cuento que yo duré, como en ese paseo, duré como, porque las medicinas no te hacían nada, o sea, las medicinas, las medicinas, desafortunadamente, ese, ese mercado, o, digamos, ese concepto de, de medicina, este, no es para curarte, no es para sanarte, es simplemente como para mantenerte, mantener la, la condición suprimida, eh, y tú de pronto. Sí, es como manejo del dolor, lo que dicen, ¿no? El manejo del dolor y el cuento. Exacto, y como es crónica, o sea, acostúmbrate, ¿me entiendes? Entonces, pero nada, yo en ese tiempo empecé a, a, a tomar mucha conciencia de, de lo que fue empezar a comer sano, pero, pero tenía mucha, mucho problema, porque no, no sabía qué comer, no tenía una, una guía, una persona, eh, que me dijera, o, o, por lo menos de una persona que estuviera en la misma condición, fueron cinco años, fueron cinco años. En esos cinco años, la parte musical, ¿qué? En esos cinco años. La parte musical iba y venía, o sea, siempre estaba ahí, pero emprender proyectos con una condición que, 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 que no, 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 te frena, porque muchas veces tenías que frenar, y yo tenía que parar, tenía que parar por épocas, tenía que parar dos meses, tenía que parar tres meses, y después, y después, otra vez, continuar, y recuperarme, eh, y otra vez, volver a, y los proyectos no esperan, entonces, eh, pues nada, después de, de esto, me, me operé, me operé, me, me propusieron operarme, y, y, y fue cuando, cuando yo, cuando yo, pude respirar otra vez, pues, pude volver a vivir mi vida después de cinco años, eh, esto resumiendo, resumiéndote la, 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 la historia, ¿no? O sea, sí, claro. Ahí, 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 en esos cinco años podemos escribir tres libros, ¿entiendes? De, de, de experiencias, sí. De, eh. De dolores, de todos. Sí, no, de todos, y de vivencias, y, y de, de aprendizaje, y todo esto, pero después de esos cinco años yo me opero, y, y, y en cinco años no había, mi intestino no es, no es, no es, no es algo que, que te vas a recuperar en, 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 en un mes, o sea, yo tardé mucho tiempo, yo, digamos, eh, tuve que retirarme, tuve que retirarme de la música, me vine para Barranquilla, porque primero no, no, no podía cargar peso, después de la operación, no podía cargar peso, entonces, este, Tito de Gracia, Tito de Gracia, de que conocí a Tito, y entonces Tito, eh, tenía esa condición diferente, pero, pero la tenía, él, 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 él me entendía mucho, y hablábamos mucho, mmm, y, y, y Tito me decía, no, mira, a mí me han operado muchas veces de esta vaina y tal, lo que yo te recomiendo es que, si te dicen que te tome dos meses de, de reposo, tómate seis, y así fue, a mí me dieron 60, 60 días de, 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 como de incapacidad, pero yo dije, no, no, espérate, yo, además, yo, o sea, son esos momentos en que tú, tú necesitas aclarar tu mente y necesitas saber si lo que tú estás haciendo en tu vida es, es realmente lo que tú, lo que tú, tu, tu propósito, ¿no? Lo que tú, lo que tu alma, lo que tu espíritu, es el propósito que, 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 que vino a cumplir aquí en este, en este lugar, en esta tierra. Eh. Ahí es donde se divide la historia en dos, ¿no? Ahí es donde tú empiezas a analizar ya la música como tu proyecto y, y todo cambia, todo el color, todo el matiz cambia. Claro, entonces, entonces empecé como a, a dejar de darle tanta prioridad. La música seguía siendo importante, pero ese estrés de que no, de que espérate, de que yo tengo que lograr esto y tengo que conseguir lo otro. No, ya, ya esa, esa mentalidad, digamos, de, de, de querer lograr vainas a costa de cualquier cosa ya desapareció de mi mente porque, porque eso me causaba un, un desgaste. Y yo lo sentía aquí, en mi estómago. Cada vez que yo me desgastaba y que me estresaba y que había situaciones de que no me convenían o de que no, sentía que no me hacían bien. Eh. Ya yo empecé a darme cuenta y lo que hice fue que empecé a dejar y yo empecé a dejar de hacer cosas. Empecé a dejar de, 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 incluso de, de tocar o de hacer viajes porque sabía que me iban a representar cierto tipo de estrés que, para mí, mi salud era lo más importante. O sea, la prioridad. Exactamente. En ese momento y en este momento sigue siendo lo más importante. Eh. Y no, 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 no paga. No paga, eh. No paga, eh. Pasar por encima de la salud. Eh. Eh. Para lograr vainas que al final tú te das cuenta y tú dices, bueno, brother, yo, yo quería esta vaina, quería lograr esto. Y mira, y estoy aquí, pero, ¿y la salud? ¿Me entiendes? Es como decir el tipo que quería tener un Ferrari, tener un Ferrari, pero ahora está enfermo de la columna y no puede manejarlo, pero lo tiene ahí parqueado. Exactamente. Entonces empiezas a darte cuenta cuáles son las prioridades en la vida. Ya. Se empiezas a dar cuenta cuáles son las prioridades en la vida y te das cuenta de que empiezas a valorar vainas, vainas, vainas cotidianas, vainas del día a día, como estar con tu familia, como, 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 joda, no perderte el cumpleaños de tu hermanita. ¿Me entiendes? Por ir a tocar. Un treinta y uno en la casa. Un treinta y uno en la casa. Estamos aquí ahora. Mañana no sabemos. ¿Me entiendes? Entonces, eh. Pienso que, pienso que, eh. Yo eso, aprendí eso, aprendí cómo a, a, a tratar, a tratar, porque estoy, sigo en el aprendizaje, y cada día aprendo algo más. Eh. La vida me, 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 me enseña cada día algo nuevo y me doy cuenta de que, de que nada, de que los pequeños momentos y las cosas que realmente nadie extraña lo que siempre ha tenido. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí. Tú no, tú no, tú no, tú no puedes extrañar tu salud, porque, porque si, si, si siempre has tenido salud, no vas a extrañar tu salud. Pero cuando pierdes tu salud, y pierdes por lo menos el privilegio de, 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 de poder levantarte, madrugar, a ver el, el, el sol salir, levantarte de la cama, hacer ejercicio, pero, brother, hay que darle gracias a Dios por eso. Es un privilegio, es un regalo. Tant, tant, tantos días que, que, que yo no pude levantarme de la cama y simplemente conformarme con ver el, ni siquiera ver el amanecer desde la ventana, porque no podía levantarme y me levantaba tarde. ¿Me entiendes? Entonces, eh, hay cosas más. Y solo en otro país, ¿no? Y en otro país y la vaina es complicadísima, otra cosa, en otro nivel. El león de la familia, también. Y llegas, y llegas a, entonces, en un punto en que, listo, ya empiezas a recuperarte. Ahora yo quiero que después de este episodio negro, ahora nos muestres la luz, pero que la oigamos también, que la escuchemos. Esa música que estás haciendo, te dije que queríamos escuchar algo también. Regáranos unos minuticos, un par de minutos de esa música y empezamos a hablar de tus proyectos como Sweet Caribe, Plexo Solar, pero antes escuchemos todo eso que tienes ahí. Bueno, este, vamos a mostrar el audio aquí. Ahí se escucha. Ahí se escucha, porque ahí se escucha. Ahí está. Bueno, vamos a tocar una cosita aquí. ¿Estoy bien? Ahí se oye esa marina de chonca electrónica. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eh... Ahí está, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Hay un cortico Bueno, ahí es donde ya vemos La luz que surge Después de todo este Aprendizaje, porque yo Tú sabes que hemos vivido cositas de salud También Aparecen nuevas cosas Aparecen nuevos Sentimientos Hermano, te felicito Eso suena muy chévere, una energía Por eso digo, bueno, ahora después de esa oscuridad Viene la luz Ahí están aplaudiendo Gracias Cuéntanos eso que escuchamos Que trae plasmado ¿Qué trae eso ahí? ¿Qué influencias tiene? Joda Ahí viene todo Ahí viene todo Ahí viene todo Ahí viene Tweet Caribe Tweet Caribe, bueno Cuéntanos Te cuento de Tweet Caribe Tweet Caribe Tweet Caribe Es como el bebé De los proyectos De Joseín Abdala Porque nace 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 de la idea ¿Sabes? La idea es vieja El sentir El sentir es viejo Soy Caribe La idea de Tweet Caribe Inicial es que Nosotros somos privilegiados De haber nacido en este lugar En Barranquilla En este lugar Geográfico Tenemos una Una ubicación geográfica Fenomenal Porque aquí nos llegó Todo tipo de música ¿Me entiendes? Aquí Yo me acuerdo En la casa Mi papá Escuchando salsa R.G. Ray Entonces Enfrente había Un Un Dio Medes Dio Medes Broder Ahí tocando En la esquina Estaba sonando Un Un Aníbal Velásquez Vaya a la tienda Para que haga un mandado Tráigame allá Vaya a la tienda Haga un mandado allá Y ibas a la tienda Y encontrabas Un gaitero de San Jacinto Sonando en el radio De la tienda Y de repente En la noche así Que estabas acostado En la cama Y a ti ibas a dormir Escuchabas un Un Que la brisa Se traía así Y se iba Y tal Y venía Y volvía otra vez ¿Me entiendes? Entonces Eso es Suicaribe Suicaribe Es como entrar A una habitación Con vista Con un balcón Que da vista Al Caribe Donde tienes Toda esa Amalgama Amalgama Sí Y esa variedad Este De todos esos géneros Y de repente Al día siguiente Te levantabas Un domingo Y escuchabas Un disco Un tema disco De disco En inglés ¿Me entiendes? O sea Era una cosa loca Barranquilla Entonces Estamos formados De esa vaina Estamos formados Del merengue Estamos formados De Del folclor Ahí comienza Ahí comienza Ahí comienza Ahí comienza Como una musiquita Como una especie De barimba De chonta Sonando ahí Comienza como algo Parecido a eso Sí Sabes que Sabes que me gusta Mucho esa sonoridad Pero no la enfoco Tanto como 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 Pacífico Si puede ser Un sonido Pacífico Pero es algo Como muy No sé Que la gente Lo interprete Como 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 lo quiere Interpretar Porque hay una Mezcla de Muchas cosas Ya Ahorita Esto puede ser Suicaribe Sí Esto puede ser Suicaribe Pero esto Un poquito Como Como más Experimental Porque es un Que era esto Un siete cuartos Ya Lo que yo estaba Tocando ahora Entonces Entonces Sí 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 Puede ser Puede ser Fácil Fácilmente Suicaribe Pero hay mucha Variedad De 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 Cosas Y es lo que me gusta De este De este instrumento ¿Me entiendes? Que es muy Es muy versátil Y Y una de las cosas Que me hizo a mí Y suena a ti Y que suena a ti Empieza a buscar tú Aprovecho El canto Que te olvide Le da saludo A que están entrando En este momento A Tato Marenco Salude Que también ha estado Y el maestro Dani Morales Maestro Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Ya dentro de poco Estaremos compartiendo aquí Mucha sabiduría Con usted Entonces Vemos eso Aunque es un instrumento Electrónico Yo aquí Yo aquí estaba gozando Como si estuviera Escuchando un tambor O sea Si el sonido Es electrónico Y todo Pero te pone Como si tú estuvieras En un carnaval De la jantilla En la vía 40 Te lo puedes gozar Perfectamente Es el alma Cada quien le suena Diferente Entonces Entonces Pienso de que Una de las razones Por las que me gusta Mucho esto Es porque Llegó un momento Con la percusión Y el aporte rítmico Siempre fue muy importante En mi carrera Y seguir haciendo Porque lo es todo Es mi base Pero llegó un momento En que me hacía falta Seguir explorando O sea Como que Necesitaba melodía ¿Me entiendes? No En la percusión No tenía No tenía Cómo expresar Melodías De la manera En que yo quería O expresar armonías ¿Me entiendes? Entonces Esto me gusta mucho Porque puedo jugar Mucho con eso Y puedo Es muy Es muy Me imagino Me imagino Que escuchas mucho Akira Akira Jimbo Que hace mucha melodía Mucha armonía Akira 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 tiene Tiene Él es de los pioneros De la cuestión Del triggering Eh No sé la verdad Cómo lo hace Eh Me parece que Él Él tiene Un sistema Complejo Igual porque ha venido Desarrollando de año El tipo ¿Dónde? Es japonés Él es japonés Sí Yamaha es japonesa ¿No? Yo creo que Ese man Yo creo que Ese man inventó Esa vaina ¿Me entiendes? O sea Y él ya Los loops que tiene Y maneja los tiempos Y es un estudio Eso la verdad Es una universidad Ya estudiar Sí 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 de verdad Te congelaste Aquí dice Aquí está preguntando Ahí está preguntándote Este par Va a hacer mucha imaginación Imagínate Demasiado Aquí también es bueno En todo este proceso Que ya vemos El sabor Ya está como Eso es como que viene La revancha Después de que no pudiste Tocar durante mucho tiempo Y mucha cosa Pues agárrate el mundo Porque llegué yo Y aparte Entonces ya tú piensas En otra cosa Ya tú piensas También en otra cosa Que es un legado Como pasar tiempo Con la familia Como la salud Ya empiezan a ver La salud Como algo que de verdad Se puede perder Y empiezas con un proyecto Que se llama Plexo Solar Donde trabajas salud Bienestar Por medio de la música La relajación Cuéntanos De eso Sí Plexo Solar Es un regalo De Dios Regalo Del universo De la naturaleza Porque Pienso de que Ese fue El propósito Por el cual Yo pasé Todo lo que Lo que pasé ¿Me entiendes? Sí Sí Eso fue como Mi graduación No sé Te estoy viendo Como un poquito Como pixelado Tú me ves bien Un poquitico Pero no Ahí vamos bien Ahí vamos bien A veces tú sabes Que el internet Ya Esto sobra Procesatura La cosa Ya Ya Entonces Este Plexo Solar Es O sea Haber pasado Por todas Estas Sucesos Fue como La graduación O sea Si esto no hubiese sucedido Plexo Solar No existiría Y Plexo Solar Es una parte fundamental De mi carrera ¿Me entiendes? Porque Porque es explorar Otras cosas Es explorar Fíjate Es explorar Como yo siempre Había sentido La música Pero que nunca Lo había hecho Tú sabes Sabes Cuando tú empiezas A explorar Dentro de ti Te empiezas A conocer Y te empiezas A descubrir Realmente Te das cuenta De que Hay vainas Que siempre Han estado ahí Pero nunca Te diste cuenta Por alguna razón El tiempo No te dio la oportunidad Para concentrarte En eso O no tuviste La oportunidad O no lo viste Pero entonces Ahora que pasó Todo esto Me he dado cuenta De que Plexo Solar Es algo Es un sentir musical Que siempre estuvo Hay Muchos pads Yo me acuerdo De que Yo cuando Empecé A programar Música Y hacer mis arreglos Con un controlador MIDI Y con Reason Yo Me sentaba Y me ponía A A explorar Siempre Los módulos Estos De pads Y sintetizadores Y mira Yo me quedaba Yo me quedaba Ponía un acorde Y me quedaba Ahí como Como un estado De meditación Pero yo no sabía Qué era O sea Yo simplemente Lo tocaba Y me relajaba Mucho Pero tampoco Sabía que me relajaba O sea Era una vaina Que a mí me gustaba Era mi definición En ese momento Y ahora que conecto Complexo Solar Hace un año Un año Un año ya Un año Un año y medio Me doy cuenta De que Estoy tocando Frecuencias Que sanan Entonces me empiezo A Empiezo a investigar Todo esto De frecuencias Sanadoras A ver Cómo alinear Los chakras Con 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 Frecuencias Como la meditación La respiración El yoga Cómo te ayuda A equilibrar tu cuerpo 432 Claro Maestro Fabián Sí señor Frecuencia 432 Sí que es la frecuencia En la que En la que vibra La existencia El universo Todo vibra ahí Exactamente Entonces todo esto Este Mantra y todas estas cosas Que son Superpoderosas Y son sanadoras Que nosotros no conocemos acá Pero ya estamos conociendo Afortunadamente Entonces Bacano Bacano La experiencia Del plexo solar Es muy Digamos Me llena mucho Porque Cuando Cuando En Miami Estábamos haciendo Estas Estas Íbamos a festivales Holísticos Y Y Hacíamos nuestras Actividades De De meditación O relajación Porque No me gusta solamente Llamarle meditación La gente Todavía no No comprende Como el Digamos El significado El término De meditar Y piensa que Pertenece a una religión O algo así No O sea Es Es relajarte Es conectar con los sonidos La música Entonces lo hacíamos En espacios Naturales Abiertos En parques Este Así Con 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 mucha naturaleza Y Y era bacanísimo Porque la gente Decía Ey Este Joda Llegué con un dolor aquí Mira Había gente que hasta Se dormía ¿Me entiendes? Y se levantaban Ya después que terminaba La sesión Y decían Ey brother Descansé Como si hubiese dormido Toda la noche O otra gente Bailaba O otra gente Simplemente Se sentaban A A disfrutar la música Son estados Diferentes De meditación Como tal Exactamente Exactamente Y todo es válido Entonces A mí A mí me parece Que es un proyecto Muy Muy poderoso Porque Plexo solar Estamos conectando Con Con la Con la Con el Con el padre Que yo digo Que es el sol El padre El padre Ese que nos da Energía ¿No? Y Y Y es conectarnos Como a la Energía Y a ese poder Y a esa Fuerza Vital Esa energía Vital Entonces Plexo solar Es un proyecto Que yo amo Y ahora estamos Haciendo Meditaciones Guiadas ¿Sabes? Con música De relajación Y una voz Guiándote Respira Exhala Y tenemos Diferentes Vamos a seguir Haciendo Mucho contenido Con 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 mi Compañera Que estamos Trabajando En este proyecto De plexo Solar Y vamos a Seguir Haciendo Eso Eso lo estás Manejando También De pronto Por redes Sociales Estás haciendo Algo tú Por redes Sociales Para que te pregunten Para que se divulgue Toda esa información Que es muy Muy Pero muy Valiosa Sí 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 Esto 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 Lo estamos Pueden Seguirnos A todas Las personas Que Que quieran Conectar Tú sabes Con un estado De paz Un estado De tranquilidad Un estado De relajación Pueden Seguirnos En Plexo Solar Punto TV En En Instagram O Plexo Solar Punto TV También En nuestro Canal De YouTube También Pronto Vamos a estar Vamos a seguir Haciendo contenido Todas las semanas Plexo Con X Plexo Plexo Con X Sí Plexo Con X Vamos a Vamos a Vamos a ponerlo Ahí Que lo coloque Por ahí Ahí entonces Mira ahí Te están saludando Robert Camargo Robert Fotografía Roberto Robert Salud Mi hermano Ahí está el hombre Estamos Si aquí Bueno Eso es Uno de los productos Que no podemos También Irnos Sin otro Producto De Hussein Que es Manos al Tambor Un festival Que tienes en mente También Para Trabajar ¿No? Sí Sí Manos al Tambor Tuvimos la Oportunidad De poder Hacer un Festival Igual En el 2017 Y fue muy Bacano Fue muy Bacano Porque Era algo Que yo Sentía Que Que No que le Debía a la Ciudad Pero Que yo Quería Hacer Para Para Seguir Ese Desarrollo De la De la Percusión Porque hay Mucho Talento Aquí Hay Mucho Talento Desafortunadamente Faltan Faltan Guías Me Entiendes Falta Guía Aunque Últimamente Estamos Más Expuestos A la Cuestión De Que se Han Venido Realizando Clínicas Y Talleres Pero Yo Tenía La Idea De Que La Gente Tocara Porque Cuando Tú Ibas A Una Clínica O A Un Taller De Algún Percusionista Pues Era Ver Al Percusionista Me Entiendes Y Tú Te Llevabas Esa Información Para Tu Casa Y Tú La Aplicabas Allá Como Como Tú La Entendiste Ya Ni bien Ni mal Pero Como Tú La Entendiste Entonces La Idea Lo Que Yo Diseñé En Ese Momento Fue Ok Quiero Que Todo El Mundo Traiga Su Instrumento Y Quiero Que Todo El Mundo Toque Y Vamos A Ver Cómo Cómo Lo Están Haciendo Mira Aquí Vamos A Con Registro Traigan Goma Traigan El Pad Y Entonces Vamos A Empezar Con Una Sesión De Goma En La Mañana Temprano Era Como Un Camp Como Un Camp Un Drone Camp Exactamente Era Como Un Drone Camp Yo Lo Hubiese Querido Hacer Como Un Drone Camp En Algún Lugar En Una Finca Pero Esto Es Complejo Y Nosotros Realmente Hicimos Este 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 Festival Prácticamente Que Sin Recursos Ya Con Un Recurso Muy Pequeño Y Lo Hicimos Ahora Yo Tenía Planeado Hacerlo Para Este Año Digo Planeado Porque Ya No Creo Que Lo Haga Para Este Año Pienso Que Sí Ahorita Imagínate Ahorita No se Sabe Que Va A Pasar Después Esto Hay Que Espera Que Esto Pase Un Poco Yo Diría Que A que Abran Las Fronteras Para Ver Que 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 Sigue Pasando Y Nada Lo Que Queda De Este Año Seguir Ideando Nuevos Conceptos Para Para Seguir En Marcha Y Seguirlo Realizando Macano De verdad Hemos Estado Súper Súper Contento Con Todo Esto Que Nos Has Dicho Con Todo Lo Que Escuchamos Ahorita Que Tocaste Que Es Toda Tu 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 Vida Es Un Paso De Tu Vida Que Ya Empieza A Tomar Forma Ahora Más Madurez Ya Creas Tu Propio Sonido Quiero Saludar A Tremendo Fabricante Gary Ahí Está Absalom Ruiz Un Honor Tenerlo Aquí Maestro Saludos Vamos A Aquí A Darte De verdad Las Porque Quería Haberte Aquí Quería Hablar Contigo De Todo Esto Mucha Gente Conoce Si Toca Con Este Toca Aquello Toca Con X Y Con Y Pero Muy Pocos Conocen A veces El lado Oscuro De la Luna Como Digo Yo Y Que Esos Lados Oscuros Son Los Que Empiezan Después A Darte El Brillo Con El Que La Gente Hoy Te Reconoce Exactamente Exactamente Eso es Bueno Saberlo Ahí te Estás Preguntando El Sabor Sobre Los Sonidos Como Los Consigues Si se Graban Los Bajas De Alguna Nube Si Tienes Que Comprarlos ¿Cómo Haces Ahí Con esa parte Bueno Como Es Muy Versátil El Instrumento Te Permite Hacerlo De Muchas Maneras O sea De La Manera En Que Tú Quieras Hacerlo Puedes Descargarlo También Creo Que Hay En Yamaha En Yamaha En Yamaha Hay Unos Unos Updates De De Sonidos Que Ellos Sacan Porque Este Aparato Ya Tiene Algunos Años De Haber Salido Yo Creería Que Tiene Como Algunos Diez Años Yo Estoy Esperando A que Yamaha Saque El Nuevo Que Debe Debe Venir Dentro De Poco A ver Que Vaina Van A Traer Y Puedes Trabajar Los Sonidos De El Puedes Trabajar También Meterles Samplers Que Tú Tengas Yo Realmente No Yo Trabajo Con Algunos Samplers Y Trabajo Tiene Que Tener En Tu Computador Un Programa Especial O Algo Para O Es Simplemente Una Conexión Una Interfaz ¿Cuál Es la Herramienta Trabajar Con Eso Bueno Mira Este Yo Lo Que Le Aconsejo A La Gente Que Exploren El Instrumento Tal Cual Como Él Viene Entiende Exploren El Como Él Viene Porque Eso Tiene Demasiado O sea Yo Tengo Este Aparato Desde Hace Seis Años Donde Hace Seis Años Cuando Lo Compré Solo Sabía Aprenderlo Pasar Sonidos Que El Preset Que Él Tenía Y Apagarlo Yo No Sabía Más Nada Y Sin embargo Así Le sacaba Provecho En ese Momento Porque Era Era Lo Que Yo Necesitaba En ese Momento Ya Cuando Quise Obtener Más Del Instrumento Pues Empecé A Investigar Acerca De Lo Que Quería Obtener Y De Lo Que Podía Hacer Pero Como Digo Es Muy Amplio Es Muy Amplio Y Lo Que Yo Le Recomiendo A Las Personas Es Conocerlo Porque Es Infinito Son Infinitas Posibilidades Eso Es Lo Que Me Gusta De 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 Los Aparatos Electrónicos Que Por Lo Menos Yo También Trabajo Con Loopers Con Una Loopera Y Tengo Cinco Canales Aquí Tengo Cinco Canales Y Y Entonces Con Esto Con Esto Mucha Gente Lo Usa Para Hacer Big Box O Lo Usa Para Hacer Músicos Que Tocan Guitarras O Músicos Que Tocan Que Hacen Solos O O O sea Los Los La Utilización Es Es Infinita O sea Tú Puedes Tú Puedes Usarlo De La Manera Como Quieras Y Puedes Combinarlo De La Manera Como Quieras Pienso Que También También Ha sido Un Proceso De 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 Prueba Y Error También ¿Me Entiendes? O sea Hay veces Que Yo he Comprado Yo me Huesado Con Aparato O sea Para Llegar Aquí A Este A Este Set Que Yo Tengo Ahora Yo he Comprado Mucha Vaina Y he Devuelto Mucha Vaina También Ya Que No Mira Lo Pruebo Y no 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 Me Funcionó Y Pruebo Y Y Así Sucesivamente No Hay Una Última Palabra Porque Como Como Lo Puedes Combinar De Diversas Maneras Es Como Tú Los ingredientes Es Como Tú Quieras Comer Exactamente Ahí Están Ahí Está La Yuca Ahí Está La La Zanahoria Tú Verás Si Haces La Yuca Frita O Te La Comes Cocida O Le Echa Cebolla Y Tomate Tú Verás Pero Ahí Tienes Me De verdad Te Agradezco Mucho Ya Nos han Regalado Un par De Horas Aquí Maravillosas Y Ahora Quiero Que Te Despidas De Toda Esta Gente Para Que Se Nos Fue El Tiempo Y Quiero Que Te Despidas Aquí De Toda Esta Gente Mañana Esta Charla Estará En El Canal De Youtube Como Todas Hoy Es Lunes El Miércoles Vamos A Contar Con La Presencia Del Maestro Luisito Quintero De Venezuela Mañana Vamos A Estar Aquí Hablando También Del Miércoles Excelente Vamos A Estar Con El Maestro Luisito Quintero Entonces Vamos A Estar Aquí Gozando Con Él Y Bueno Hay Muchas Sorpresas Vienen Muchas Sorpresas Muchos Invitados Increíbles Y Bueno Despídete De Esta Gente Querido Hussein Bueno Muchas Gracias Por Estar Estar Aquí Acompañándonos En Estas Dos Horas Extraordinarias De Una Charla Sin Una Charla De Amigos Con Todos Ustedes Hablando Como Si Estuviéramos Aquí Reunidos Esto Es Lo Que Me Gusta Porque Es Muy Casual Y Y Nada O sea Les puedo Decir De Que De Que Sigan Sus Sueños De Que Sigan Sus Sueños De Que Sigan Sus Sueños Y Nunca Abandonen Pues Ese Esa Intuición ¿No? Siempre Sigan Esa Intuición Que Eso Es Lo Más Valioso Que El Ser Humano Tiene Ahí Está La Respuesta Ahí Está Todo Ahí Está Todo Un Abrazo A todos Se les quiere Que el Eterno Me los bendiga Me den mil sabiduría Y bueno Muchísima salud Muchísima salud A todos Que tengan una excelente noche Eso es Eso es Hermano Gracias por la invitación Y aquí estamos Estamos en contacto Seguro Vale papá Saluda a tu familia Saluda a todos Gracias Gracias Chao Excel Amén Saluda a tu familia Amén 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 Gracias.